... ...Extrago presenta... ...sábado 22 de noviembre en Sala Alborada... ...desde Roster Music... ...Christian Deluxe, con todos sus temas más conocidos... ...y lo que me dijiste, y mira yo a ti te adoro... ...vamos a quitarnos toda la ropa, a mitad yo beso tu boca... ...voy jugando con tu pelo, conmigo te volvés loca... ...yo quiero ser tu tenura, tu enfermedad y locura... ...los conjuntitos por siempre, tomados de tu cintura... ...como estos latinos con las manos arriba... ...todas las solteras con las manos arriba... ...si tú estás on, falla con las manos arriba... ...si tú ya estás loco con las manos arriba... ...se que estás enamorada, y que mueres por él... ...pero si no haces nada, tú lo puedes perder... ...si tú no luchas por él, al nuevo tú no llores... ...al nuevo tú no llores... ...si tú no luchas por él, al nuevo tú no llores... ...y como no, nuestros residentes... ...DJ Cambro y Alex Felipe DJ... ...además, refrescate con nuestro Megatron... ...disparado con el bazoca de Pocoyo... ...sorteo de botellas, fotógrafo... ...y grabación de la fiesta en vídeo... ...así que no te olvides de sonreír... ...extrago, la sesión referencia de Toledo... ...en Sala Alborada, Villarrubia de Santiago... ...te esperamos... ...yоме ahí... ¡Gracias!